Hola, mi nombre es Alfonso Blanco, soy Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía y es un gusto compartir con nuestros socios del Global Wind Energy Council la campaña global por el Día Mundial del Viento. Reciban un saludo desde Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el Caribe se ha caracterizado por una participación porcentual elevada de energías renovables. Un 25% de la oferta primaria de energía fundamentalmente provienen de la fuente de biomasa e hidroenergía. Sin embargo, en la última década la energía eólica ha adquirido especial relevancia en el desarrollo de la matriz de generación de electricidad. La alta disponibilidad del recurso eólico en la región y las favorables condiciones a nivel de competitividad en la energía eólica respecto a otras fuentes de generación han llevado a que en menos de una década la región haya incorporado más de 29 gigavatios eólicos a una tasa de variación media acumulada del 42%, superior a la tasa observada globalmente. En 2019 la energía eólica ya representaba el 6% de la generación de electricidad total de América Latina y el Caribe y en algunos países representó más del 30% de la generación eléctrica del país. La energía eólica no sólo ha demostrado ser competitiva, un gran generador de empleo y tener grandes ventajas ambientales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a otras fuentes de energía. Sino que también se ha integrado los sistemas eléctricos de los países con una elevada participación porcentual y demostrado que la energía eólica es un perfecto aliado de los sistemas con alta hidraulicidad. Aún cuando los avances en el aprovechamiento de la energía eólica han sido importantes, nos queda mucho por hacer para explotar al máximo el potencial existente. Se evidencian brechas en el desarrollo e incorporación de las tecnologías entre países, dificultades a nivel de políticas públicas, la necesidad de modernizar los marcos regulatorios, trabajar sobre la planificación sectorial y asegurar las condiciones para la estructuración del financiamiento de proyectos. Es nuestra responsabilidad trabajar en el levantamiento de esas barreras para asegurar que en toda Latinoamérica y el Caribe se accede a una fuente de energía que tiene la potencialidad de abatir los costos de generación, aportar soluciones para permitir el acceso universal a la energía, generar empleos en un escenario de recuperación post pandemia y potenciar el desarrollo económico de nuestras naciones bajo un modelo de desarrollo sostenible que le brinde a nuestra población una mejor energía. Por eso alentamos esta campaña, felicitamos a G-WEC por la iniciativa y desde OLADE estamos comprometidos. Are you in?